¿Alguno Arantxa? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Alguno Arantxa? ¿Alguno Arantxa? ¿Alguno Arantxa? ¿Qué tal? ¿Alguno Arantxa? ¿Vaite? ¡Ey! ¡Marca tú! ¿Alguno Arantxa? ¿Alguno Arantxa? Bueno, va. ¿Alguna vez? Cuando podemos ir, nos conocemos. Pero... ¿No habéis ido este año? No, estábamos ni fuera. No. ¿Ai? 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 ¿Alguno? No, saludos. ¿Alguno? 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 ¿Quién ha quedado por ahí? Uno, Lendakari, ya una. Es el buru Andrea Benetanes Gersen, Dugu, suben visita. Nos hace mucha ilusión contar hoy con la visita del Lendakari porque sabemos de la clara defensa por la industrialización y el desarrollo económico como motores de crecimiento que el gobierno vasco impulsa. Han pasado 16 años desde que desarrollamos una idea empresarial, hiciéramos una joint venture con Jeremías Grupo y comenzáramos nuestra actividad. Jeremías, como he dicho antes, todos nosotros somos un claro ejemplo de lo difícil que es conseguir un proyecto industrial internacional e innovador partiendo desde cero, pero a su vez lo gratificante que es ver que los planteamientos industriales se consolidan y ese crecimiento ayuda a consolidar puestos de trabajo y riqueza para el país. Hemos sabido buscar en la internalización un crecimiento fuerte y sostenido implantándonos en los principales países europeos. Hemos podido buscar en la innovación de nuestros productos y procesos una fortaleza. Y la búsqueda del talento ha sido hecho diferenciador frente a competidores. Que seamos la fábrica más importante del mundo y puedo decir que somos la fábrica más importante del mundo diseñando y produciendo chimeneas modulares metálicas para los escapes de los grupos electrógenos de los data centers, tanto en América como en Europa como en Asia, o que estemos presentes en muchos de los principales proyectos de nueva construcción. Muchas veces cuando estamos fabricando, en las órdenes de fabricación, se nos escapa dónde va a ir el producto y ya sois conscientes muchas veces de dónde van las chimeneas que fabricamos. Esto no estaba en el guión, pero lo he metido. Somos capaces de desarrollar sistemas de ventilación mecánica diversificando nuestro negocio y todo esto nos hace pensar que el esfuerzo conjunto de todos los trabajadores y enemías ha alcanzado cotas que ni nosotros pensábamos cuando empezamos este proyecto desde una pequeña oficina en Bilbao. Durante estos años nos hemos adaptado a las cambiantes necesidades del mercado, a ser ágiles tomando las decisiones correctas, a realizar las inversiones constantes y todo ello nos ha permitido visualizar nuestros productos en hospitales, en estadios deportivos, hoteles, aeropuertos. Quisiera despedirme recalcando la importancia de las empresas industriales. En estos momentos, donde la crispación política es muy visible y donde el escenario internacional no ayuda a la tranquilidad, somos las empresas las que ejercemos de motores sociales. Esperamos que las administraciones y las políticas industriales sigan ayudando a la industria vasca a continuar siendo el sector estratégico de nuestra economía. Muchísimas gracias. Zailburua, Jeremia Zeko Arduradun, Eta Lagunok, Jaun Andreok, Egunon. Eta eskerrik asko, visita hau antolatzea gatik, eta bertan aurrera darama zuen lana lehen eskutik ezagutzeko aukera eskaintzea gatik. Roberto Casas, Jose Abascal, Ainara, Zuek ekonomista eta ingenieri euskaldun bi, 2008-azpigarren urtean buruan zenuten amets bati forma emateko erabaki hartu zenuten. Azkotan defendatu dugun aurrera urratz, aurrera pausu zail hori ematea erabaki zenuten. Segurunago, ez zela bat ere erraza izan, zalantza asko izan zen itustela, horretarako hausardia behar da, gauza asko jartzen dira jokoan, baten familia, denbora, osasuna, eta noski, baita ondare pertsonala ere. Baina, egin zenuten. Konfiantzaz bete eta salto egin zenuten. Zuen ekimena aitortzen eta eskertzen dugu bai zailburuak eta biok gaurkoan. Baloramos laudazia y la determinazion de miles de personas que aligual que vosotros decidieron aventurarse y lanzarse a hacer realidad esa idea que baruntaban en su interior. Grazien a esa actitud emprendedora, contamos en Euskadi con una industria diversificada y competitiva. Una industria que ha tenido que responder a todos los desafíos que arrancaron con la crisis financiera internacional desatada en 2008. No lo hemos tenido nada fácil, pero este pueblo ha sabido responder y seguir creciendo en medio de la incertidumbre global que hemos conocido y a la que Roberto también apuntaba en este momento presente. Hemos incorporado 125.000 personas más al mercado laboral. Las exportaciones de las empresas han alcanzado el 40,8% de nuestro Producto Interior Bruto. Detrás de estos resultados de país hay proyectos concretos como el que vosotras y vosotros lideráis. Más de 200 trabajadores y trabajadoras en esta planta, ventas y distribución en más de 23 países del mundo y el 90% de vuestras compras y aprovisionamientos proceden de empresas vascas. Estos resultados se deben en gran medida a personas como vosotras, vosotros, a todas y a todos vosotros. Estos resultados se deben a que Euskadi cuenta con un modelo económico e industrial que debemos preservar y seguir mejorando día a día, tal y como también Roberto nos ha solicitado. Siempre he defendido que la empresa es el proyecto compartido, compartido entre personas empresarias y trabajadoras. Resulta imposible avanzar si no existe una buena conexión entre ambas partes. Por eso defendemos que las personas trabajadoras deben gozar de unas buenas condiciones laborales, facilidades para una real y efectiva conciliación familiar, oportunidades para mejorar su formación. Este es el modelo que defendemos y que está en el fondo de un país que sigue creciendo y generando oportunidades de empleo, como Jeremías lo hace. Aitortzen dut, asko posten gaitu, ametsa egía bihurtu duten pertsonen ereduak esagutzea. Bai, Roberto, José, Ainara, gaur besalako testigantzak lehen eskutik ikustea. Euskal erakundiok beti bezala zuen ondoan egongoara pausu hori ematen laguntzeko, bide hori errazago egiteko. Beraz, gaurko honetan, eskerrik asko zuei eta guztiok egungo naizan.